Hemos priorizado la intervención en 373 casos mediante la constitución de 118 alertas de intervención judicial y 255 agencias especiales. De esos casos, 126 son procesos que se adelantan por el delito de feminicidio, 49 por violencia intrafamiliar y 33 por tentativa de feminicidio. Es claro reconocer que eliminar completamente la violencia de género, a pesar de todos los logros alcanzados, es un proceso a largo plazo que requiere compromiso constante de todas y todos, que también exige un trabajo debidamente organizado y con mucho liderazgo desde el Estado.